Hola a todos, soy Frutilla y hoy les traigo un nuevo Storytime. Antes que nada, muy 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 feliz 2017 para todos ustedes rutilantes. Estoy contenta de que estemos un año más juntos. Esto empezó en el 2014, ya está el 2017 y seguimos juntos y creciendo. Así que quiero desearles un muy 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 buen comienzo de año. Con todo esto del año nuevo que se vive el 2016, balances, replanteos y demás, hice una recapitulación, no saben cuántas veces grabé esa palabra, sobre lo que fue mi 2016, hice un balance de todas las cosas que viví. Si bien terminó bien y con un saldo positivo, el 2016, y no estoy hablando de dinero solamente, tuvo muchos retos, muchos desafíos, hubo muchos cambios que van desde mi color de pelo hasta un montón de videos y cosas de mi vida personal que van a poder ver este jueves en el Rewind 2016. No se lo pierdan, recuerden que subo videos todos los jueves. Pero uno de los temas más importantes y más centrales de mi 2016 fue mi salud. Cuando terminaba el 2015, en diciembre, caía en la guardia con un fuerte dolor abdominal en la parte baja. Tenía mucho 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 dolor y además, bueno estamos en confianza, además hacía muchos meses que no tenía la regla, que no tenía la menstruación. Como ustedes saben, yo soy una mujer adulta, aunque no parezco. Así que me había hecho test de embarazo y demás y no era eso. Sabía que no estaba embarazada, pero no tenía la menstruación y además me agarró un dolor muy agudo en un costado, en la parte baja. Entonces caía en la guardia. En la guardia me hicieron ecografías y me dijeron que tenía un quiste en un ovario. Tenía un quiste en mi ovario izquierdo. Que era bastante grande y que lo tenían que revisar muy bien mis médicos. Porque si eso no mejoraba, me lo tenían que operar, me lo tenían que sacar. Eso por supuesto se dio en el medio de una vorágine laboral, de un montón de cosas buenas, de mucho trabajo, muchas entrevistas. Estábamos organizando con Ceci la juntada a Fusilia. Estábamos en el medio de todo eso y yo recibí esa noticia. Imagínense que eso fue para mí muy duro, muy muy duro. En ese momento me di cuenta de que quizás estaba trabajando demasiado, de que quizás me estaba exigiendo más de lo que yo podía dar. Esto me estoy emocionando porque la verdad es la primera vez que se los cuento, Rutilantes, pero estuve con esto todo el 2016. Esto tiene un final feliz, esperen a escucharlo. Pero bueno, me tomo la licencia de emocionarme porque de verdad les estoy abriendo una parte de mi historia que saben nada más mis más íntimos, mis amigas y todos me apoyaron. La cuestión es que venía de noches con dormir muy poco. Ustedes saben que doy clases también de comedia musical. En diciembre son todos los espectáculos de mis alumnos y yo estaba trabajando de lunes a sábado dando clase. Los domingos tenía ensayos extra y además estaba tratando de cumplir con mis proyectos personales, el canal, con la juntada, con un montón de cosas que se me estaban dando, que eran todas re lindas, pero que me restaban un montón de tiempo de sueño, un montón de tiempo de descanso, un montón de tiempo de comer a mis horarios y demás. Sigo contando y sigo avanzando en la historia, para no profundizar en solamente lo malo. En medio de todo eso, como ustedes se habrán dado cuenta, yo me había mudado. En el 2015 me separé de mi pareja de muchos años. Entonces estaba viviendo en lo de mi abuela, no tenía casa. Estaba muy feliz, estaba muy tranquila. La verdad es que mi abuela me cuidó un montón, siempre lo hace, siempre me cuida. Cuando yo estaba con todo ese tema y dije de repente voy a parar, se empezaron a dar un montón de cambios en mi vida. Lo primero que hice y que fue instintivo fue dejar de tomar alcohol. Si bien yo nunca tomé mucho alcohol, no soy una persona alcohólica ni que tenga problemas de ese tipo ni demás, estaba en época de fiestas y me propuse firmemente no tomar nada de alcohol en todas las fiestas en diciembre. No tomar para brindar, no tomar para salidas y demás. Ese fue el primer cambio que hice. Por otro lado, y por más que tenía millones de cosas para hacer, decidí pausarme. Decidí hacer las cosas que podía, cuando podía. Por eso en el mes de diciembre de 2015 creo que subí menos videos. Hubo semanas que no subí videos a este canal. Y empecé con un calendario muy regular. Y esto no es para justificarme, sino que empecé a decidir que iba a hacer lo que sintiera, que iba a hacer lo que tuviera ganas, que iba a bajar las revoluciones. Parte de esa decisión me llevó a abrirme a conocer una persona nueva, que ustedes conocen, que es Lean. La verdad es que Lean me venía mandando mensajes hacía por lo menos un mes y yo nunca tenía ni el tiempo, ni la atención, ni la energía, ni las ganas de empezar algo nuevo, de conocer a alguien nuevo. La verdad es que estaba como muy enfocada en mi trabajo, 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 trabajo. Pero en ese momento que estaba como más en calma, estaba... Había decidido parar, había decidido empezar a disfrutar de las cosas. Y no porque el quiste fuera una cosa maligna. La verdad es que el mayor peligro era que hiciera peso en el ovario y lo girara. Esa es la realidad. Por eso no podía hacer actividad física, no podía correr, no podía estar como muy exigida, no podía hacer fuerza. Porque el mayor problema era que el quiste fuera significativamente más grande que mi ovario y lo girara. Y eso da mucho, mucho dolor. Y eso no sé si se opera o no, pero bueno, era muy doloroso. Entonces en ese tren de que estaba súper tranquila, me llegó un mensaje de Lean y dije, voy a darle una oportunidad a este chico porque me parece simpático y buen mozo. Y así nació como todo en mi historia de amor. Que bueno, ustedes conocen, utilantes. La cuestión es que en todo eso llamé a mi médica. Mi médica estaba de vacaciones, así que me atendió otra médica. Me atendió muy, muy bien. Pero el pronóstico cuando me vio esta médica y también cuando me vio mi médica a la vuelta de las vacaciones, era que yo tenía un ovario poliquístico. Un ovario poliquístico es un ovario al que se le hacen muchos pequeños quistes por un desbalance hormonal. Algunas de mis tantas hormonas que tengo como mujer, estaba desbalanceada con respecto a otras, por eso no tenía la menstruación, por eso mis ovarios trabajaban raro y se le formaban un montón de quistes. Y la verdad es que el pronóstico que me dieron, incluso una tercera médica que fui a ver nueva, era de que esa era una condición natural mía, de que yo había tomado anticonceptivos muchos años y entonces esa condición se había tapado y como había dejado de tomarlos, había salido a la luz, que yo tenía eso, que siempre iba a tener eso y que la única manera de regularlo para que yo no sufriera era tomar anticonceptivos. En ese momento una voz adentro mío me dijo que no, que ese no era mi caso, que eso no era lo que tenía que hacer, que tenía que buscar más. Entonces, además de dejar de tomar alcohol y bajar el ritmo de vida, empecé a tratar de tener hábitos de sueño súper saludables. En el medio de todo esto, y los que conocen a Leanne sabrán de que él es un gran deportista, es una persona que cuida mucho su cuerpo y se ejercita y demás, y en todos los aspectos de su vida, cuida mucho su cuerpo. Cuando lo conocí me dijo que él tampoco tomaba alcohol, fue como, ¡Ah! ¡Lechazo! ¡Este es el hombre para mí! O por lo menos sentí en ese momento de que podía acompañarme, de que iba a ser un buen estímulo estar con alguien que también viera las cosas como yo. Entonces empecé también a tener un régimen de comidas mucho mejor, mucho más sano, a tener un régimen de sueño mucho mejor y mucho más sano. Me acuerdo que trataba de levantarme temprano siempre, y como vivía con mi abuela, Leanne a veces me mandaba un mensaje o me llamaba por teléfono para que no me quede dormida, igual yo me quedaba dormida. Volví a entrenar, en todo el 2015 no había entrenado nada, y como ustedes saben, yo hago comedia musical, entrené muchos años danza, y entrenar siempre me gustó, desde los 16 años que entreno, casi sin parar. Y la verdad es que no había entrenado nada, tan tapada de trabajo como estaba y tan tapada de cosas. Volví a entrenar, volví a hacer pilates dos o tres veces por semana, de acuerdo a cómo me dieran bien los horarios. Traté de aflojar el ritmo, por eso habrán visto que el 2015 en mi canal fue un año muy irregular. No subí videos todas las semanas simplemente porque no llegaba con el tiempo, y había decidido y lo hice. Dejar de trasnochar, dejar de quedarme toda la noche editando un video. Y yo sé que eso sacrificaba y restaba valor a mi canal. Yo sé que con eso perdía mucho de mi audiencia y de mi canal, y los decepcionaba, pero de verdad había cosas que no podía. Decidí tener el domingo libre, por ejemplo, si bien ahora trabajo y ahora que estoy bien, puedo hacer cosas y uso mis tiempos libres, tengo el tiempo mucho más ordenado y con más óptimo. En ese momento decidí descansar los domingos, tomármelos para mí, para mi familia, para mi amor, y no pasarme toda la noche en vela trabajando. Por supuesto, seguí yendo a los médicos. Una de las médicas me recomendó que fuera una endocrinóloga, porque quizás tenía un problema con una de las hormonas, que era la prolactina, que me había salido muy rara en uno de los exámenes. Entonces fui a una endocrinóloga. La endocrinóloga era de esas médicas grandes, que tienen 50, 60 años, y la verdad es que la tenía clarísima. Me hizo bien los análisis, resulta de que tenía una deficiencia de vitamina D, que tenía una deficiencia de hierro, entonces me dio a tomar vitamina D y hierro. A todo esto la menstruación ya había vuelto, me venía cada 45 días, después cada 40, después cada 39, 37, y así, iba como de a poquito. A partir de que empecé a tomar la vitamina D y el hierro, mis menstruaciones se normalizaron totalmente, los análisis de sangre me dieron perfectos, y finalmente me dijeron que lo que yo tenía no era un ovario poliquístico general de toda mi vida, así genético o crónico o como sea, sino que había sido temporal. Evidentemente todo mi cuerpo estaba desbalanceado, y con todas las cosas que hice durante todo el 2016, lo pude normalizar. Hoy, gracias a Dios, y gracias a un montón de esfuerzo, estoy sana. Puedo decir de que mis hormonas están balanceadas. Además, a todo esto cayó en mis manos un libro por recomendación, que es para balancear hormonas, les voy a dejar el link en la descripción, el link a Amazon yo lo compré, es económico, pero bueno, hay que comprarlo, pero vale la pena. Y me enseñó un montón de cosas sobre mi organismo. Por ejemplo, que no comiendo a horario, y comiendo como hacía yo, un poquito a cada hora, me hacía muy mal, y no ayudaba mi organismo a funcionar bien, que era muy importante regular la insulina y el azúcar en sangre, de manera natural, por supuesto, porque yo no soy diabética ni nada, pero que regular el azúcar en sangre era muy bueno. Así que les voy a dejar el link de ese libro en la descripción, como ya les dije, y les voy a recapitular las cosas que hice para lograr un buen balance hormonal. Recuerden que no soy médica, lo hablo desde mi experiencia, lo que me funcionó a mí. Cada cuerpo es un mundo, y la verdad es que yo tenía mucha fe en que esa condición era temporal, y que se debía un montón al estrés, y que se debía a un montón de cosas, que no tenían que ver con que yo era así. Número uno, bueno, consultar a profesionales, ginecólogos, endocrinólogos. Número dos, normalizar y regularizar horas de sueño. Irse a dormir siempre a la misma hora y levantarse siempre a la misma hora. Darse pequeñas concesiones los fines de semana, pero no tanto. Si yo todos los días me levanto a las 7 de la mañana, como estoy haciendo los fines de semana, si me levanto a las 2 de la tarde, es un descalabro. Entonces quizás sí dormir hasta las 10, darles una licencia, pero ir a dormir preferentemente siempre a la misma hora y levantarnos siempre a la misma hora. Comer siempre al mismo horario y hacer las 4 a 6 comidas diarias. Las 4 comidas principales siempre a los mismos horarios y las colaciones en el medio, dejando pasar por lo menos 2 horas o 2 horas y media entre una comida y la colación, y entre la colación y la comida. Hacer ejercicio físico. Es muy importante hacer ejercicio físico. Y no necesariamente todos tenemos que hacer lo mismo. Cada uno tiene que buscar la actividad física que más le vaya. Hay gente que le encanta correr, bueno, salgan a correr. Hay gente que le encanta bailar, salgan a bailar. Hay gente que le gustan las artes marciales, gente que le gustan las pesas, gente que le gusta yoga. Lo que sea que hagan, pero hagan algo. Bajar el nivel de estrés. Está bien, no podemos cumplir con todo y cuando no podemos cumplir con todo, nos empezamos a estresar. Lo que tenemos que hacer es ser más inteligentes a la hora de programarnos tareas. Hay muchos videos sobre organización de tiempo. A mí uno de los que me sirvió, de verdad, sinceramente. No lo digo solo porque es mi amiga, en realidad vi el video porque es mi amiga, pero el video me sirvió muchísimo y me cambió muchísimo mi manera de administrar el tiempo. Es un video de mi amiga Ceci, de mi hermana del alma. Se los voy a dejar por acá para que lo vean porque de verdad es genial. Y otro truco que descubrí que quizás puede hacerlo o no, a mí me gusta, la verdad es que me doy cuenta de que tiene buenos resultados, es que a la mañana en ayunas tomo un vaso de agua y le pongo limón. Pueden tomar simplemente un vaso de agua sin nada por la mañana, pero la verdad es que a mí el agua con limón me gusta mucho y además hay mucha gente que dice que el agua con limón te ayuda a limpiar y desintoxicar el hígado. No sé si es cierto 100%, pero yo lo hago de cualquier manera, el agua con limón no le hace mal a nadie. Así que tomo un vaso de agua o un vaso de agua con limón todas las mañanas y en invierno lo que hice fue tomar una taza de agua tibia o caliente con limón. Una de las cosas que hice también fue regular las ingestas de cafeína. Yo no tomo café ni tomo mucho té, pero la verdad es que tomo muchísimo mate y tomaba mate a cualquier hora del día. Y para los que no saben, el mate tiene mateína, que es un primo de la cafeína que te mantiene despierto, que te saca el hambre y demás cosas, demás efectos que tiene la cafeína. No en el mismo nivel, pero sí lo hace. Entonces lo que empecé a hacer fue no tomar mate en ayunas, que era lo que hacía. Lo primero que hacía era despertarme, tomar mate ni desayunaba, un desastre. Entonces empecé a levantarme, tomar mi agüita con limón, desayunar y después de una hora, una hora y media, empezar a tomar mate a media mañana, que además me sirve como para levantar la media mañana y tener quizás la colación, ahí como una galletita o un pedazo de fruta y así. Y no tomar todo el tiempo mate. Antes también me quedaba toda la noche editando tomando mate, era como un descalabro total. Por último, disfruten la vida, disfruten de sus seres queridos. No todo es trabajar, no todo es estudiar, no todo es hacer las mil cosas que tenemos en la cabeza que tenemos que hacer para ser felices. La verdad es que para ser felices tenemos que disfrutar los momentos y la gente que tenemos alrededor. No sé si lo dije, pero el quiste se disolvió solo, siguió su curso en algún momento y no tardó mucho tiempo, a partir de que me empecé a tomar las cosas con más calma y demás, a los 10, 15 días del diagnóstico, de la ecografía que me mostraba un quiste realmente grande, el quiste se había achicado, había seguido su curso. En fin, hoy puedo decir que estoy sana, que estoy con todas las energías para este 2017 traerles un montón de videos, pero hacérselos de día y no hacérselos de noche, si respetan la humorada. Espero que les haya servido esta historia para los que me conocen, espero que les haya gustado conocer un poco más de lo que fue este año y entenderme un poco más. Y para los que no me conocen, espero que les haya servido el consejo. Si tienen dudas, pueden dejármelas en los comentarios y yo voy a estar tratando de responderles a todos. Esto fue un Storytime Rutilante, los quiero muchísimo, gracias por el tiempo. Besos Rutilantes, bye.